que tal amigos espero que estén bien yo estoy muy contento muy contento y muy agradecido porque lo que comenzó como un registro audiovisual básicamente personal por así decirlo y de grabar cosas con mi mujer yendo al cerro a caminatas, senderos, largos, que se yo cosas así para tener un registro sobre ello se me empezó a ocurrir a subirlos a crear un par de canales en youtube ya sea este canal como es JC Huesitos y otro canal que se llama Casados empecé a subir los vídeos y curiosamente han tenido una aceptación buena o sea he recibido muchos y muy buenos comentarios muchas preguntas al respecto de los lugares donde vamos cómo llegar cuánto cuesta horarios y eso en el canal generalmente en el canal Casados y este canal JC Huesitos que lo orientamos básicamente a lo que es el mundo del acuarismo y el senderismo amateur, en ambos casos amateur porque mi afición es el acuarismo con mi mujer tenemos varios acuarios en casa y también nos gusta mucho salir entonces empezamos a grabar todas estas salidas básicamente y empezar a subir a youtube y a ustedes parece que les ha gustado mucho ya yo estoy muy contento porque van más de 100 suscriptores en un periodo corto no pretendo jamás voy a pretender lucrar con esto no respeto que lo hace obviamente quien se profesionaliza yo ni siquiera pretendo profesionalizar esto solamente seguir haciéndolo de la misma manera y lo más importante que lo he disfrutado mucho y me he hecho de amigos virtuales en España, en México, en Chile, en Argentina, en Perú, en diferentes países ahora mismo por ejemplo un amigo chileno que también nos sigue en este canal estuvimos a punto de subir a la cordillera este fin de semana pasado pero no pudimos porque nevó, nevó completamente, nevó casi toda la ciudad de Santiago inclusive entonces nos truncó la salida pero hoy lo conocí a través de este canal ya vamos a salir obviamente y eso es lo lindo, o sea, estoy muy muy agradecido bueno, tema aparte les voy a presentar, voy a seguir con el tema de los infaltables en tu mochila le voy a presentar esta radio dínamo solar cargador multifunción tiene de todo un poco esto no es un unboxing porque yo guardo mis cosas normalmente en sus empaques originales ¿ya? así que, vamos rapidito a lo que nos atañe nomás para allá este es un cable que viene para hacer la carga y la descarga digo, el traspaso de energía ya, vamos a hacer eso por aquí esto por aquí aquí viene con las instrucciones ahí las vamos a ver para allá ya, este es el aparatito miren o sea miren el tamaño vamos a ver esto mide de largo mide 13 centímetros aquí mide 6 centímetros y medio aquí mide 5 centímetros y aquí mide 5 centímetros y medio ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa? con su asa, ¿cierto? esto pesa 222 gramos creo que es lo más pesado de las cosas que les he mostrado o sea, 222 gramos en realidad es la nada misma para lo que sirve para las prestaciones que tiene ya van a ver este aparatito este aparatito yo lo recomiendo no solo tenerlo en la mochila sino que tenerlo en casa permanentemente en casa ante una eventualidad que se corta la luz una catástrofe terremoto nosotros somos un país sísmico y vaya que vaya que nos ocurre un evento aquí todos los días todos los días a lo largo del país tenemos movimiento de allá que lo sintamos o no pero ya estamos acostumbrados eeeh consiste 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 en por ejemplo uno aprieta una vez este botón y ya tiene una linterna que es un led lo aprieta por una segunda vez y se apaga y si no me equivoco ya ahí está eeeh ah 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 antenita antenita para la radio y girando aquí girando aquí ya nada más por derechos de autor como ven tiene radio eeeh este aparatito tiene la gracia que ustedes le pueden colocar en esta ranura una una micro sd entonces uno puede llevar su música si no le si no encuentra la antena donde está o no le gusta la radio que tiene la música que tocan usted lleva su propia micro sd y la coloca aquí y aquí está el botoncito que dice tf slash fm al apretar aquí en tf se va a escuchar directamente lo de la micro sd lo vuelve a apretar y se escucha radio fm este botón estos dos de aquí son para avanzar y retroceder obviamente en la búsqueda tanto de sintonía como de de las pistas que uno pueda tener en la micro sd ya y esta radio tiene un scan por ejemplo al encender la radio uno aprieta inmediatamente el scan dependiendo donde esté la zona cierto que esté aprieta este botón scan y la y va inmediatamente a buscar emisoras las va a buscar todas las que encuentre va a ser un recorrido completo del dial de frecuencia modulada y después uno solo las va cambiando que se yo en fin importantísimo porque ya tenemos ya tenemos una radio tenemos una linterna luego tenemos lo más importante que es para mí y en el fondo esto no necesita una pila no necesita corriente eléctrica necesariamente si ustedes la dejan ahí a la luz se carga a través de este mini panel solar de panel fotovoltaico se carga solo porque tiene una batería interna entonces se va cargando por otro lado acá acá destapando esto esta gomita uno uno pone este enchufe aquí este este micro USB y esto al al enchufe y también lo carga de esa forma carga la batería interna por cierto es resistente al agua me encanta su color porque más encima es un color vistoso lo vamos a ver de lejos no he probado la flotabilidad no sé si flota pero al menos si es resistente al agua no creo que flote porque tiene 222 gramos para una cosa tan pequeña no creo pero pero al menos si es resistente al agua dijimos que una de las formas de cargar era el panel fotovoltaico corriente 220 o 110 dependiendo de la zona y este me encantó miren tiene un tremendo dínamo ahora este dínamo carga la batería obviamente aquí hay un indicador de batería una lucecita que indica la la carga en este minuto si se ve es muy chiquitita no se las voy a mostrar porque es muy pequeñita está bien adentro pero tiene tres formas fotovoltaico corriente directa y un dínamo o sea y que es lo bueno que es lo mejor de esto todavía que nosotros por ejemplo queremos cargar las cosas funcionan cuando se muestran o sea lo mejor es mostrar miren celular celular entonces si yo tengo vamos a suponer que tengo descargado mi celular que uno siempre se preocupa nos dicen chuta cuando usted vaya cuando vaya a la salida lleve el celular apagado porque para que no se le descargue la batería úselo para los momentos necesarios solamente no aquí no olvídese llegue su celular encendido haga lo que quiera haga fotografías videos con su celular disfrute su celular y sus aplicaciones porque si se le descarga tan simple como el cable uno lo pone de forma invertida en el usb de arriba y ahí ya ahí ya se ve que está cargando pero miren se ve que está cargando sin moverlo o sea está sacando energía de la batería interna porque esto ya funciona como un power bank está cargando directamente el celular perfecto perfecto está claro ya está cargando bien tenemos un power bank tenemos una radio de frecuencia modulada tenemos un reproductor de una micro sd tenemos una linterna tenemos y tenemos tres formas de auto cargar la batería interna en fotovoltaico corriente 220-210 y un dinamo ya así que esto realmente vale la pena vale la pena disfruten su celular no tienen para qué llevarlo apagado porque con esto es la solución respecto a las especificaciones están en inglés pero son muy intuitiva muy intuitiva muy intuitiva les quiero demostrar acá están las especificaciones que me interesa que ustedes sepan tiene una linterna es un led de un watt radio fm cierto y una apertura para micro sd el power bank la batería interna es de 2000 mAh 2000 mAh ya y tiene tres vías de carga obviamente que ya las vimos es waterproof IPX3 no se que dentro de la escala de norma no se a cual se refiere a que calidad de de resistente al agua se refiere pero para que lo sepan es que es IPX3 ya ahora que otras cosas más me interesa mostrarles que lo leí acá es que respecto al dínamo sobre todo el tema del dínamo aquí está si vamos a usar el dínamo cierto vamos a conseguir lo siguiente según el fabricante según el fabricante vamos a conseguir lo siguiente ya dice que dice que de 3 a 5 minutos dándole vuelta a la manivela del dínamo cierto nos da soporte para 15 a 20 minutos de linterna o en su efecto 20 minutos de radio ya 20 minutos de escuchando la radio o 8 a 10 minutos para llamar para llamar no para el celular encendido sino que para hablar por el celular o sea yo creo que este aparatito la lleva este aparatito la lleva porque nos ayuda en muchas situaciones y para muchos momentos ahora eh cual es la la velocidad de operación 150 revoluciones por minuto amigos yo no se lo que son 150 revoluciones por minuto aquí no se como medirlo pero fíjense que esto yo creo que más rápido que esto no creo y no creo que podamos hacerlo más lento en el fondo cierto sumamente fácil hacerlo sumamente fácil así que creo que por ahí andan las 150 revoluciones por minuto pero con 5 minutos 3 a 5 minutos tenemos 20 minutos de luz 20 minutos de o 20 minutos de radio o 8 a 10 minutos 8 a 10 minutos de llamada de celular o sea juzguen ustedes si esto vale la pena o no tenerlo en una mochila y mientras ustedes se toman gastan su tiempo en escribir en mis videos yo lo mínimo que puedo hacer es tomar mi tiempo y escribir para responder nuevamente un agradecimiento muchas gracias por los ya creo que son 102 suscriptores así que bien estamos creciendo si la gracia es eso la gracia es que yo aprendo de ti y tú aprendes con lo que yo he aprendido de otros que lo puedo transmitir aquí eso un abrazo amigos y